Yo soy Nomi, yo soy Gonzalo ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un videíto más Esperemos que estén llevando esta semanita súper bien En serio, muchas gracias por acompañarnos por sus muestras de afecto, cariño que día a día nos dejan a través de estos videítos También por eso recuerda que siempre te vamos a invitar a que nos compartas aquí abajito cualquier comentario, pensamiento, lo que tú quieras Siempre te vamos a responder lo más rápido que se pueda Al igual recuerda que esta bella familia siempre va a tener las puertas abiertas para cada uno de ustedes Si bien en nuestra región compartimos muchas cosas desde idioma, cultura, alimentos Hay muchas cosas que no podemos compartir por ciertas cuestiones de población, sociedad y demás Aunque a veces hay algunos personajes en nuestra región ¿Y creen que porque hicieron algo en su país lo pueden aplicar en otros países? Por ejemplo, México El presidente El Salvador Nayib Bukele ha llamado cobardes a los gobernantes en México Esto después de que Nayib Bukele hablara acerca de cómo él acabó con las pandillas en El Salvador trayendo seguridad a todos los ciudadanos y al ver la situación en México, la cual parece indicar que se está saliendo de control Y mensaje claro y directo del presidente Nayib Bukele de El Salvador La candidata presidencial mexicana critica duramente al presidente Bukele En una entrevista reciente realizada a Claudia Seinbaum en el canal Red Latinoamericana De tendencia izquierdista Se consultó sobre lo que pensaban sobre los políticos que apuestan por la mano dura Y la crítica la enfocó en contra de Nayib Bukele diciendo lo siguiente Tiene su política y nosotros tenemos la nuestra Yo creo que el autoritarismo, la mano dura lleva consecuencias terribles en los países Finalmente ese sí es un problema con la democracia Y además de violación de los derechos humanos Y nosotros al final nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo Y al tener una visión humanista es la atención a las causas Que al final es la solución de largo plazo El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción O lo haces a través de un sistema de justicia que funciona Este día El Salvador ha roto todos los récords De todas las democracias en toda la historia del mundo Pasamos de ser, literalmente, literalmente, no es una exageración, es un hipérbole Literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo A ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental A veces pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada Sobre los derechos de los diferentes Eso es lo único que hemos hecho Y lo que ustedes a eso le llaman Declar derechos humanos Yo le pregunto a estos organismos A estos gobiernos de naciones extranjeras Le pregunto a estos periodistas ¿Por qué desean que nos maten? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? Para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia Que ni ustedes mismos respeten en sus propios países Una vez les dije a un grupo de embajadores Creo que ustedes, algunos de ustedes lo vieron Nosotros los admiramos tanto A ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos Los admiramos tanto Que vamos a hacer lo que ustedes hacen No lo que ustedes nos quieren ordenar hacer ¿Alguna vez se han puesto a pensar ¿Por qué tantos ojos del mundo Sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales No tiene grande extensión territorial No somos un país rico No tenemos petróleo No tenemos minas de diamantes O grandes minas de oro ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan de El Salvador? ¿Por qué tanto reportan de El Salvador? Porque todos vienen a cubrir la elección de El Salvador Simple y sencillamente Le tienen miedo al poder del ejemplo Los salvadoreños Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito Un país relativamente pobre Un país aún subdesarrollado Pero los salvadoreños Le hemos dado el ejemplo al mundo entero De que cualquier cosa Se puede solucionar Cualquier problema se puede arreglar Si hay voluntad de hacerlo Muchos nos ven ahora Nos están viendo En toda América Latina Nuestros hermanos latinoamericanos Nos ven desde Ecuador Desde Argentina Desde Brasil Desde Canadá No hermanos latinoamericanos Pero ahí levantaron la bandera Desde Canadá Nos ven nuestros hermanos de Honduras Nuestros hermanos de Guatemala La de Costa Rica Nos están viendo ahora Desde Chile Desde México Desde los Estados Unidos Y dicen ¿Qué es lo que están haciendo Los salvadoreños Que resuelven sus problemas Y nuestros gobiernos No pueden resolver los nuestros ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Ah Tal vez les afecta el ejemplo Porque tal vez Las poblaciones de sus países A las que les han metido el ateísmo Empiecen también O vuelvan a creer en Dios Razones por las que México No puede ser lo mismo Que hace Nayib Bukele En El Salvador Número 1 México es un país De 130 millones de habitantes Contra los 6 millones y medio De El Salvador 69 veces más grande En territorio Mientras que El Salvador Equivale al pequeño Estado de Hidalgo Por esta razón México Con un territorio tan grande Y con un clima tan diverso Es imposible sitiarlo Como en El Salvador La estrategia de seguridad En México Es preventiva Ayudando por primera vez A los jóvenes A estudiar o trabajar con becas Mira Nayib Bukele Te doy 24 horas Güey Pa' que pidas disculpas Públicamente A la presidenta de México Y a todo su pueblo Más de 130 millones De mexicanos Porque la neta Te pasaste de lanza Güey Eso no se hace ¿Eh? La mera neta Si te metes Con nuestra presidenta Recuerda Que más de 130 millones De mexicanos Metemos La mano Al juego Por ella ¿Eh? Pa' que lo sepas Güey Los mexicanos Somos de arranque ¿Eh? Porque no está bien Lo que andas haciendo ¿Eh? Y la neta Yo te respetaba Y te admiraba Pero ya la neta Te me callitas Del pedestal Porque eso no se hace Con una mujer Presidenta No te metas Güey Ahora sí Se te inflan Los tanates Después De que Andrés Manuel López Obrador Te regaló Millones Y millones Y millones Pa' toda la gente Del Salvador Y ahora Hablas con tus tarugadas Diciendo Que la presidenta De México No está haciendo Su trabajo Bien Gente Y él Presumiendo Sí Que El Salvador Se ha convertido En uno de los países Más seguros del mundo Y que México Es uno de los peores Y que la presidenta No está haciendo Buen trabajo ¿Cómo ven Gente? La neta Te exijo Que hagas Una disculpa Públicamente Güey Pa' todo el pueblo Mexicano México tiene Doscientos años De estar mal Doscientos Ni el más anciano De nosotros Estaba vivo Cuando México Ya estaba mal Cuando nació El más anciano De las personas Que existen En el mundo México Ya estaba mal Y ahora Tienen un lujo De presidente Pero él no va a poder Arreglar todas las cosas En seis meses Ni en un año Ni en dos Y también va Para todas esas Mexicanitas Puerquitas Gorditas Chaparritas Con botas De tacón Para verse altas Puercas Mexicanas Pebotas Lambehuevos Mexicanos Mexicanitos Pelitos Parados Paren Pel Jajaja 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 Cuerpo spin Parecen los mexicanitos Pelitos Parados Y mujeres Nopaleras Mexicanas Y una cosita más que les quiero aclarar más Aprendan por lo menos a pronunciar el nombre de su maldito país de México Si México se escribe México, ¿por qué ustedes le dicen México con J, bola de pendejos mexicanos? Como bien dijimos al principio Si bien somos una región que compartimos muchas cosas en común Y nos conocemos mucho entre uno y otro A veces hay un montón de cuestiones que no podemos aplicar en un país o en otro Por eso a veces es muy difícil que vengan otros países u otras personas de otras nacionalidades Incluso en otro mismo continente, tanto estadounidenses o canadienses A veces es muy difícil que pueda entrar la solución a nuestra región Porque no nos conocen Y a pesar de nosotros tener fronteras entre nuestros países Nos conocemos por un punto u otro Y sabemos más o menos cómo van las cosas Y en algún punto u otro nos estamos ayudando Con el tema de la seguridad Es un tema, todos sabemos, es delicado Y todos los países tenemos nuestras cuestiones No se piensen que por ser un país muy al sur, muy al norte, muy al centro No tenemos nuestras cuestiones porque todas las tenemos El gran país de nuestra región, Brasil Si bien es un país muy industrializado como México Tiene sus cuestiones, tiene su cuestión de seguridad Y aún así día a día sale adelante En este caso hay que aprender a analizar bien punto por punto A nosotros personalmente nos gustaría saber su opinión al respecto Si ustedes son de algún estado de la República Mexicana Coméntenos también qué situación o qué seguimiento se realizan en este caso En cuestión de seguridad Recuerden que México es un país que se divide estatalmente Por lo tanto también cada estado maneja su propio código penal Y cada estado hoy en día también está tomando las decisiones de cómo actuar Respeto a este tema que sin duda es bastante delicado Yo personalmente que soy de Guanajuato Se dice mucho, se dice poco Pero dentro de todo algo que a mí me gusta mucho rescatar En este caso es la población de México Que en este caso, bueno, de León La misma gente te echa la mano Te está apoyando En este caso hago así como extranjero Luego, luego van, lo acuden ¿Qué te pasó? Dime qué hacemos, cómo procedemos Pero bueno, a pesar de eso espero que México Pues vaya tomando poco a poco las medidas necesarias Para poderle brindar ese resguardo, esa seguridad A toda su gente Como también a los extranjeros Pero algo que creo que sí nos cabe destacar mucho hoy en día Es de que la gente mexicana En este caso, pues mis paisanos Cuando alguien pues vive algún suceso no muy lindo Pues siempre está ahí para ayudar, ¿no? Exactamente, como bien dijo Nami Si bien se está enfocando mucho la seguridad nacional Lo que hay que rescatar que en México son 32 estados Y es como para que lo entiendan Como si fueran 32 países en un mismo país Los cuales aplican su seguridad A base también de la seguridad nacional Y van tratando de luchar contra ciertas cosas Mejorar esto, lo otro Por lo que otras naciones Es muy difícil que, o mejor dicho No deberían de esta forma hablar de otra nación Porque en realidad no saben cómo bien se manejan En todas las naciones y en especial en México En las cuales, como bien dijo Nami De una forma u otra Se están llevando a cabo muchas cuestiones Para ayudar a crecer y a mejorar muchas cosas Por eso, antes de opinar Otras naciones sobre México Mejor hay que ponérse a pensar Y tratar de investigar un poquito más en profundidad Porque México no es solo un país Son 32 estados diferentes Y cada cual tiene su forma de ver las cosas Por eso es muy importante Que tú, del estado que sea De la ciudad que sea Nos comentes aquí abajo Para que todos nos enteremos Cómo se llevan a cabo las cosas De qué forma, ya sea bien o no tan bien Es muy importante conocerla Para que también la conozca el mundo Pero así, una cosa es que lo digan los mexicanos Pero que venga otra nación A querer imponer Decir no Porque en aquel estado Hay que manejar así O allá no se puede hacer Por eso es nada mejor que ustedes Para comentarnos siempre Y es un tema realmente muy delicado Pero que se está haciendo mucho el esfuerzo Y más Del propio mexicano Así, de la propia población Es un hecho Porque nosotros lo hemos movido Porque siempre el mexicano Va a dar todo para saludar Y para sacar a su pueblo adelante Chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Esperemos que les haya gustado Y como siempre Ya esta es una linda tradición Saludar a alguno de nuestros integrantes Que son ¡Suscríbete al canal! Así que les mandamos Un fuerte y gran apapacho Saben que los queremos Y apreciamos muchísimo Y si es tu primera vez En nuestro video Dame la bienvenida Y te invitamos a ti Personita hermosa A formar parte De la pequeña y gran familia Como tienen que ser más Super en sí Aparte es gratis Solo tienen que dar un clic En el botoncito rojo Que es de suscribirse También antes de que te vayas No olvides darle clic A la campanita Para ser el primero En enterarte Cada vez que subimos Uno de nuestros videos Y es muy importante No olvides seguirnos A través de todas las redes Echales Chicos, echarle un poquito Más de ganas Que ya casi se acaba La semanita Y sin más Nos estaremos viendo Para la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!